La Página de los Aceros 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 Pero siguen cambiando, no te pares No me supongo que a mí no me puede cambiar No me puede cambiar, no me puede igual Para terminar el pasado que va a pasar Yo me quedo callando, no me voy a pasar No me voy a pasar, no me voy a pasar No me voy a pasar No me voy a pasar